esto es informando toy y este es un vídeo bastante especial porque llegué a visitar una nueva tienda que llegó a puebla y se trata de la tan famosísima tienda ikea así es esta tienda de origen sueco pues estaría llegando a puebla ya haciendo que en el país de mexico ya haya dos tiendas de esta marca y es una tienda donde se pueden estar encontrando diferentes productos estos destinados tanto para la casa para el hogar para la oficina pero dentro de todo eso creo que hay un par de cosas que a varios de ustedes les estará interesando si hay dinosaurios pero no solamente eso sino que también habría una sección de juguetes los cuales bueno me llegaron a interesar bastante hay muchas cosas digamos dentro de esa variedad si se pueden estar encontrando tal vez peluches peluches algo peculiares como por ejemplo estos vegetales pero si es que doy la vuelta para otro en aquel estaría encontrando legos así es resulta que hay un set de lego que sería exclusivo de ikea con una idea que me gustó digamos dado que la misma tienda ikea se dedica a esta cuestión de estar armando las habitaciones cuartos el hogar las oficinas bueno este set de lego estaría ofreciendo precisamente eso habría este set con diferentes piezas para poder estar decorando cuartos y ya de ahí se vende precisamente eso cuartos de diferentes tamaños para que así se pueda estar decorando ya aquí hay una idea así como también bueno todas las piezas que se están incluyendo en los sets para poder estar armando para poder estar decorando fue una idea que me interesó me llamó mucho la atención y que va a la par con lo que la misma tienda estaría ofreciendo creo que es algo que vale bastante la pena al menos que una tienda haya tenido esa precisa color colaboración con lego pero que me gustó y como ya les había mencionado hay cuartos de diferentes tamaños para que así tengamos más variedad para estar construyendo ahora habría otros juguetes como por ejemplo estos de madera me llama bastante la atención que además tienen sets de buen tamaño digamos ya para poder estar jugando así desde el inicio me gusta bastante este tipo de juguetes estos este tipo de caminos de madera también habría estos bloques los cuales creo que también a varios les pueden llamar la atención obviamente esto para los más pequeños también habría estos pequeños muebles que se venden como muebles para muñecas pero yo sé lo que están pensando esto queda increíble para figuras de 6 pulgadas llámense marvel legends back series incluso creo que hasta para uno que otro dinosaurio que tuviera ese tamaño podría funcionar excelentemente ya se tendría una cama la ropa de cama un peluche se tendría una sala se tendría un closet creo que todo eso está perfectísimo para aquellos que bueno quieren tener como que otras cosas para sus figuras ya sea para fotos stop motions o simplemente como para decorar exhibir creo que es una idea que no solamente habría que estarse la quedando como para muñecas o juguetes tal cual y junto con este set bueno también habría uno más para una sala que se tendría de hecho ese sofá ese sillón que bien él viene con en este color rosa pero sabemos que podríamos estar modificando al fin y al cabo ya se tendría como que la carcasa el molde para que nosotros podamos ir modificando según sea el caso según sea las figuras es una muy buena idea ahora junto con esto también habría peluches si habría varios peluches que creo que es la parte más importante de los juguetes o estas cosas que estaría vendiendo adicionalmente ikea ya puede haber pueden ver hay mucha variedad de diferentes animales diferentes criaturas creo que está bastante padre pueden encontrar cerdos gatos tigres búhos tiburones cocodrilos pandas pero yo sé que aquí lo que más estaría interesando serían los peluches de dinosaurios el primero que estoy encontrando sería de este t-rex es demasiado grande digamos es un buen tamaño pero junto con estos habría muchos más por ejemplo este ankylosaurus me gusta como luce pero que además hay de diferentes tamaños de la misma especie porque así como podemos estar encontrando este ankylosaurus que se vendería como la madre el padre bueno también tendríamos este ankylosaurus que tendría una función es el único peluche que tendría precisamente algo adicional y sería que bueno puede estarse envolviendo en un huevo ya esto en su interior se estaría desdoblando y ya de ese modo puedes estarlo ocultando como si fuera ese esa cría que sale de su huevo ya también habría un velociraptor o al menos yo le veo esa apariencia sin pensar que se trata de un velociraptor aunque tal vez no tendría tanto detalle pero así lo pienso un velociraptor también tendríamos un estegosaurus luce bastante padre lucen muy amigables y también están suavecitos sinceramente están muy lindos estos peluches también habría este saurópodo ya ustedes me dirán de qué le ven cara de un apatosaurus de un brachiosaurus y también así como les dije hay de diferentes tamaños pueden notar que habría este mismo saurópodo pero muchísimo muchísimo más grande ya junto con esto también sería encontrando pues otros dinosaurios de diferentes tamaños como por ejemplo aquel t-rex ya el primero que encontramos era mucho más pequeño que el que estarían viendo por ahí creo que mi peluche favorito de todos los que estaría encontrando sería este ceratóxido que creo que tiene cara de triceratops digamos creo que ahí no hay necesidad de que nos estemos complicando demasiado pero creo que sí creo que de todos este es mi favorito pero en sí en general todos me gustaron si quiero estar consiguiendo todos estos peluches están bastante padres y con precios que considero que son accesibles y bien eso sería la parte de dinosaurios ya de ahí habría más animales otras criaturas uno que seguramente les estará llamando bastante la atención es este el monito de el meme hay no y si tiene un nombre dentro de la tienda ikea se llama lupe y bueno sería uno de tantos otros que se estarían vendiendo para lo que me llamó muchísimo la atención en mi visita a esta tienda ikea nueva ya dentro de la ciudad de puebla esto para que algunos bueno se tomen la molestia se tomen el tiempo para estarla visitando porque tiene cosas bastante padres no solamente para el hogar para el cuarto para la oficina si no pueden notar también con estos juguetes es algo bastante padre que yo sí se los recomiendo y bueno recordando que también pueden estar encontrando no a lupe pequeña sino de gran tamaño pero ya con eso nos estaríamos despidiendo esperando que les haya agradado este vídeo si fue así no olviden dejar su like compartirlo y suscribirse al canal nosotros fuimos informando y esperando que se encuentren muy pero muy bien nos estaremos viendo con más información y con muchos para muchos más vídeos hasta la próxima